Vamos a echar un vistazo al diario de desarrollo del Hoi 4, que tiene pinta de que hay cambios para los exiliados soviéticos, es decir, para la parte un poco más histórica de lo que tendríamos en el camino de Rusia. El primer cambio que hacen es que por lo visto estaban experimentando y parece que las divisiones grandes eran mucho más fuertes que las pequeñas, ya que concentraban todo su daño en unas pocas unidades y que esto lo han cambiado como para que las distintas unidades grandes se centren en cualquier caso primero en grupos de 20 para que no estén tan sumamente rotas las unidades. Dice que con esto no están seguros de cuál va a ser el meta, lo cual creen que es algo positivo para que el meta lo vaya formando la comunidad. Literal eso, bundes. Literal eso. Tiene un cambio más que va a tener un poco de impacto, que es que cuando una división decide reforzar un frente de batalla, ya no va a hacerlo en el orden en el que se unirán al combate, sino que lo elegirán de forma aleatoria. Y eso se supone que va a tener bastante impacto en las batallas, ¿vale? En fin, nos vuelven a hablar de los árboles de la Unión Soviética, de los exiliados, ¿vale? Y aquí un montón de sugerencias de la comunidad y un montón de feedback. Dice que la última vez que nos habló de la guerra civil, cuando nos enfrentásemos a este árbol de misiones, es que esta guerra civil iba a ser muy difícil, demasiado difícil, algunos se iban a decir, e incluso inganable. Inganable, decían nuestros testers, así que consideraban que era suficientemente divertida. Así que han hecho un pelín menos difícil, introduciendo algunos nuevos elementos para hacer la guerra un poco más interesante. ¿Vale? Ahora podemos utilizar poder de comando para reclutar unidades en vez de poder político. Ya han incrementado la cantidad de cosas que pueden utilizar. Don Limpio Fascista, sigue esperando que le actualicen su país. Don Limpio Fascista, madre mía. Pero eso, muchas gracias por los bits, Alejo. ¿Se puede mandar un solo bit? Pues no lo sé. Creo que igual un solo bit está bloqueado porque había antes un pavo anónimo que hacía spam, solo tirando bits de uno, entonces lo bloqueamos. Y una línea de ferrocarril en Manchuria del Sur, que nos va a colocar un ferrocarril y redes de suministro en torno a los centros cerca de donde empiece la guerra civil soviética. Y esto parece que va a ser bastante importante tener este tipo de recursos antes de empezar la guerra civil. Lo más interesante son estos dos focos. Dice, ofrecer autonomía a las antiguas repúblicas soviéticas o traer a aquellos que se separaron de vuelta al revil. ¿Qué hacen estos? Nos van a dar diferentes opciones para lidiar con naciones que se declararon independientes durante la guerra civil. Por ejemplo, aquí tenemos un alzamiento nacionalista en Ucrania. ¿Qué rata? A ver, que no es por ser rata yo, chicos, es porque había una persona que spameaba continuamente tirando un bit. En plan, no para de poner un bit con mierda, ¿sabes? Y era muy molesto, entonces por eso lo bloqueé. Pero creo que a partir de 5 bits ya lo podéis mandar, ¿sabes? Distintos países pueden declarar la independencia durante la guerra, especialmente si esta dura demasiado tiempo. Y tendremos la elección de ver esto como un acto de guerra o como un potencial aliado. Conseguir ayuda de una nación menor puede ser una buena distracción y algo que reduzca un poco el tiempo que necesitas para enfrentarte a los bolcheviques. De todos modos, siendo el imperio que quieres ser, no quieres estar en esta situación para siempre. Así que por eso tendremos opciones de posguerra. Vale, que son un poco estas. ¿Pero quién es Don Limpio? No caigo ahora, ¿eh? Alejo. Ah, tú no el que spameaba. Vale, vale, al caso así. Ok. Si yo no es por ser rata, vamos, donad todo lo que queráis. Solo faltaría, ¿sabes? Esto con otros eventos que pueden aparecer durante la guerra hará que la segunda guerra civil rusa sea ganable para los exiliados. Aunque sea todavía un desafío. Buenas, Nico Dragon. Mussolini es Don Limpio. Todo piola, todo re piola. Ay, no me salió. No me salió. Ay. Me pregunto... Vale, nada, iba a decir una cosa. Bueno, venga, lo voy a decir. Lo voy a decir, lo voy a decir. Me pregunto dónde me venden mate en España. Porque me acuerdo que lo probé en el instituto con unos amigos españoles. Perdón, unos amigos argentinos. No me moló nada y no lo he vuelto a probar en mi vida. Y también no me moló porque supongo que tenía como 13 años, ¿sabéis? Entonces, igual estaba como mejor. Busqué una imagen de Don Limpio, pero estáis fumados. ¿Cómo va a ser Don Limpio igual que Mussolini? Esto como lo ve a la sobrina esta de Mussolini que es parlamentaria. ¿En serio decís que Don Limpio es clavado a Mussolini? Tiene un pendiente Don Limpio, tío. What the fuck? No puede ser, tío. No puede ser, tío. Pero no entiendo nada, tío. No lo entiendo, tío. ¿De dónde es esta marca, chicos? Es americana. Digo, llega a ser italiana, tío. Llega a ser americana esta marca, tío. Joder. Pero, ¿cómo lo habéis visto esto, tío? En plan, ¿a quién se le ocurre comparar a Don Limpio con Mussolini, tío? Bueno. Buena parte del criticismo que recibimos de los caminos de expansión hacia el este y hacia el oeste dependía de cuándo fuera estadista o fascista. ¿Cómo te diste cuenta? Yo qué sé. No me pongo a comparar, yo qué sé, a Franco con el zorro este del anuncio de detergentes. ¿Sabéis cuál os digo? ¿Sabes? En plan, no me pongo a hacer esas comparaciones, tío. Hay que estar un poco colgado, ¿sabes? En fin. Y una Rusia-Zarista puede ser incluso la mejor forma de vengarnos de los japoneses en vez de que lo hagan los fascistas, ¿no? Hacer estos dos caminos de expansión disponibles tanto para la rama fascista como para la rama zarista hará que otros focos requieran que continúes de una manera distinta para darle un poco de identidad a ambos caminos ideológicos. Algunas personas sugirieron que más focos te pueden permitir crear alianzas y hemos añadido algunos focos nuevos con intención de darle algo más de sabor a estos caminos. Este es el estado actual de los caminos de la guerra civil posterior, ¿vale? Después de la guerra civil. Ducheche. Mira, Joseca, estamos comparando a Don Limpio con Mussolini, ¿vale? O sea, esto no puede ser más de mal olor. Pero no puede ser, tío. Pero es que las cejas, tío. O sea, a mí lo que me ha matado han sido las cejas. Madre de Dios, tío. Petando. En fin. La diferencia va a ser inmediatamente aparente. Tres de ellos han sido un poco revisados con más de diez nuevos focos. Y estos caminos contra Suecia, los Málticos y Finlandia de un lado y Japón en el otro estarán disponibles sin importar la elección política que hayas escogido. Y esto se va a centrar en torno al centro del camino, ¿no? De la ramificación. Nada ha cambiado para estos focos, excepto la Isla Solitaria, en la cual si confías en la ayuda japonesa demasiado, y estos son convertidos en títulos al final de la guerra civil, se comenzará una guerra de la independencia. Ay, que se parece a Patitodo también, Don Limpio. No me lo creo, tío. Don Limpio inventó el fascismo, confirmamos. Tío, algo que me acuerdo que hablé de cuando anunciaron el camino de los zares es que después de convertirte en la Rusia zarista no había nada más. ¿Os acordáis que fue como muy decepcionante? Pues parece que han añadido nuevos focos una vez ya eres la Rusia zarista. Por ejemplo, capital de los zares es un nuevo foco que va a mover la capital a San Petersburgo y te añadirá un montón de beneficios para el propio estado. Reforjar la triple intente va a hacer lo que dice en el título, hablar con el Reino Unido y con Francia para restablecer la antigua alianza dirigida a luchar contra los alemanes. Fijad lo que cheta Leningrado, ¿no? Lo que cheta esto es San Petersburgo. Y luego de Don Limpio está al revés. A ver, y a Mussolini le faltaría el pendiente, ¿no? Al hombre de Zikbigote no le gusta esto de los zaristas. Para enfatizar el énfasis de la Rusia zarista de defender a los eslavos, tenemos otro compromiso eslavo, otro foco que se llama compromiso eslavo. Si eliges ir hasta la tercera Roma, te dará una opción para enviar garantías a distintos poderes eslavos. Tras las cuales puedes invadir Rumanía, establecer una conexión por tierra con los poderes balcánicos y finalmente el telón de acero de la resolución rusa nos dará bonus grandes hacia la investigación y el coste de producción. Hace la confiabilidad y hacia la armadura para los tanques súper pesados. Incentivando su uso al... bueno, estarlos un poquito, ¿no? Y aquí lo vemos, nos traen un poco a los tanques súper pesados. En el lado fascista, el estado corporativo ruso te ofrecerá distintas factorías y bonos industriales. Hay un foco para crear un eje Berlín-Moscú y sus consecuentes aberturas japonesas o algo así te va a dar un cambio alternativo para vengar la guerra de 1905. Yendo a la guerra con los japoneses, puedes invitarle al nuevo eje y asegurar el flanco de Rusia de aquella manera, ¿no? En plan de que estará asegurado con los japoneses. Blindaje que lo de armadura queda feo, pues sí, bundes. Mucho mejor blindaje totalmente, tío. La expansión oriental ahora solo va a ser posible para los fascistas. De esta manera, tienes la opción de lidiar con las Américas y de forma última declarar la guerra a Canadá y a los Estados Unidos para recuperar las antiguas posiciones rusas en el continente. Un segundo camino puede ser tomado, en el cual te da frente de guerra en Afganistán e Irán y últimamente te lleva a la guerra hacia Irak y Turquía. Siria y la India. Aquí vemos la última brecha hacia el sur. Estos cambios deberían ofrecerte un poco más de identidad a los caminos de los exiliados, mientras nos permiten llenar un poco los básicos de recuperarte de las guerras imperiales rusas, de las posiciones imperiales rusas en el oeste y vengar la guerra de 1905 en el este. Y aquí tenemos nuevos canales, que están bastante bonitos, están bastante perrones. Chicos, he de romper una lanza a favor de Paradox aquí por curarse un poquito más el camino fascista y el camino zadista, porque me acuerdo que dijimos que nos habían parecido muy fríos. Y de todos modos, lo único que quiero mencionar a nivel de tristeza, y ya por cerrar este tema, es el tema del árbol democrático, que no han querido introducir el árbol democrático, ¿vale? Al final no introducen nada de democracia en la Unión Soviética. Pero chicos, siempre podremos dar la democracia al Partido Comunista. Aquí tenemos al Zar Vladimir primero. ¿Quién es este hombre? Zar Vladimir, chicos, pongo Zar Vladimir. Fijaros en esto. Ah, ¿no se ve? Mirad, pongo Zar Vladimir. Y mirad lo que sale primero de todo. Zar Vladimir Putin. Zar Vladimir. Si pongo Zar Vladimir, ¿qué sale? Vladimir Aleksandrovich de Rusia. ¿Es este señor? Pero este es de 1800. Este es del siglo XIX. Sobrino de Aleksandr el hermano de Nicolás II. O sobrino del primo, que eran tremendo sin brez. Ya ves, ya ves, ya ves. O sea, aquí se le ve como muy joven al pavo, ¿no? Y aquí tenemos a Archipatriarca Meletius. Chicos. ¿Cómo se llamaba este tío? A ver si os recuerda. Mirad a este hombre. ¿Se da un algo o no? ¿Se da un algo o no? Tan así parece Patriarca ruso chungo. ¿Habéis visto la peli de... ¿Cómo se llama la peli esta? La de... Que salía Rasputin en plan maligno. Cuando llegas a acción de autoridad patriarcal. Hoy me he sacado ese logro, por cierto. Cuando llegas a acción de autoridad. Se pareció un elfo del Total War Warhammer II. Ya ves, ¿eh? Pero bueno. El árbol sigue bajo desarrollo. Y nos vemos en el siguiente día de desarrollo. Vale, necesito a alguien que traduzca el Morse, chicos. ¿Hay traductor de Morse? Vamos a ver si cuela, ¿eh? Porque aquí nos han puesto un mensaje en Morse. No, quiero ponerlo al revés. Estoy siendo secuestrado. ¿Qué? Han atrancado la puerta. Es un suicidio forzar el abrirla. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Qué turbio, ¿no? Surstroming es una comida del norte. Menudo porro. O sea, como que le están forzando a comer Surstroms de esos o algo, tío. Bueno, ¿habéis visto la peli... La serie de... ¿Háis visto la serie del juego del calamar? Hay un momento que usan el Morse, tío. En plan, se oye que tose un tío y dicen, coño, esto es Morse, ¿sabes? Y empieza a apuntar ahí qué significa. Está muy guapo, tío. Bueno, da un miedo que te cagas, en verdad, ¿no? Pero... Nada, ¿eh? Entramos ya en... Me callo. Me callo. No hay día que pase sin escuchar. A ver, no es una serie que haya que ver sí o sí, ¿vale? Sin más. Es como que... Si la quieres ver y tienes tiempo, mírala. Pero en plan, no me parece en plan... O sea, está bien verla, ¿eh? Pero no es como el mega seriote del demonio. Si eres el de la Liga Protestante y ganas, ¿uno se vuelve emperador? Diría que sí. Si eres el de la Liga Protestante, yo diría que sí. Te dan 50 latigazos al pobre de Rusia. Pues, chicos, creo que ha llegado el momento. Voy a ir a...